Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de su curso de Excel. Veamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Nosotros por aquí empezando el que el. La semana les iba a decir que tal. La alegría que nos cabe. Muy bien. Ay no, es que sí. Ustedes hemos tenido un día de locos. Desde ayer, por cierto. Muy bien. Vamos a ir comenzando ya con la clase. Hoy es la sesión número 13, ¿verdad? Sí, es. Y nos vamos a atrasar otro diguita. Ya vieron ustedes por lo que pasa el día de mañana. Tenemos ahí a sueto, ¿verdad? Entonces vamos a atrasarnos. Quiero ver. Íbamos a acabar con ustedes. Creo que vamos a salir el 17, ¿verdad que sí? Sí, el 17 creo que. No, espérenme, espérenme. El 24 creo que vamos a salir con ustedes. Estaríamos terminando el lunes. Ah no, perdón. El 25 creo que estaríamos terminando con ustedes. Porque se nos va un día. Ok, voy a compartir pantalla, me confirman, por favor. Por favor, pongámosle ahí al micrófono para que podamos escuchar los demás. Ok, ya ven mi pantalla de presentación. Sí, ya se ve. Hola. Vaya viejo. Vaya. Vaya. Bueno, vamos entonces a comenzar el tema de hoy. Bueno, siempre con nuestra agenda. Tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. El tema de hoy es serias de relleno, miren, sí, serias de relleno. Vamos a ver ese tema este día, ¿verdad? Y el objetivo de la clase es aplicar el método de serie de relleno dentro de Excel, haciendo uso de los métodos correspondientes. ¿Ok? Vaya, eh, me hacen el... Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a ver lo que corresponde a esto. Como tal, una tarea para esta no hay, pero sí quiero que, por favor, lo que hagamos ahorita, usted lo vaya dejando plasmado en el espacio del ejercicio para este día de la sesión 13, ¿verdad? Porque, aunque no es un ejercicio como tal, o una tarea como tal, pero sí la tenemos que desarrollar. ¿Ok? A la de igual. Ok. Muy bien. Ahí está. Seguimos. Y comenzamos con la clase hablando un poquito sobre lo que son clases de relleno. Miren, realmente, la teoría no es mucha, solamente quiero comentarles que las series de relleno en Excel son una funcionalidad de autorrellenado, ¿sí? O sea, nosotros empezamos con algo, ponemos un a priori o algo como un bosquejo, ¿verdad? Ya me van a entender esto en la práctica. Y Excel va a autocomplementar lo que resta del rellenado que nosotros hagamos. Dice que con esta funcionalidad solamente necesitamos, inclusive, ingresar una, un valor dentro de una celda o dos valores en dos celdas diferentes, ¿sí? Pero tienen que estar contiguas, o sea, juntas. A partir de los cuales Excel rellenará el resto de las celdas. Es como que yo le ponga uno, dos y Excel, al arrastrar esas dos celdas, me haga un complementado, ¿sí? El autorrelleno funciona con los días de la semana, los meses y cualquier número. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vean, por ejemplo, acá tenemos que escribimos domingo, miren, ¿sí? Entonces, si escribimos domingo y venimos y le damos clic a este botoncito, miren que está acá, y arrastramos, como lo estamos viendo acá, cuando soltemos Excel nos va a mostrar esto como resultado, miren, ¿sí? De domingo a domingo, miren, ¿sí? No sé si se logran entender las tres imágenes consecutivas. ¿Sí? Sí, se entiende. Entonces, hay que darle a Excel un insumo, como en este caso es un día de la semana, ¿verdad? Y él va a hacer el autocompletado, ¿sí? O el autorrellenado, que decimos, ¿sí? Muy bien, esto lo vamos a hacer ya al momento de que estemos realizando la práctica. Lo mismo sucede con los meses del año, miren. Ponemos enero, ¿verdad? Le damos clic afuera y volvemos a la primera celda y arrastramos, miren. Y conforme vayamos arrastrando, Excel nos va a ir mostrando una etiquetita fuera de la selección de la palabra que va a ir apareciendo. ¿Sí? Estamos. Yo puse enero. Y me voy de aquí a la celda 12. Y me va a colocar hasta diciendo, ¿esto qué, para qué nos va a servir? Bueno, a veces usted necesita hacer una tabla poniendo los meses y usted va a estar enero, febrero, marzo, abril, o los días de la semana, domingo, lunes, martes, no. Ponemos uno y arrastramos, miren, así de sencillo. Lo que hace Excel es permitirnos hacer las cosas mucho más rápido, miren. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Entonces, fíjese que eso también sucede con los números consecutivos. Lo que les decía, yo escribo el uno y el dos. Y los selecciono y los arrastro y Excel me intuye, o intuye, mejor dicho, que es una serie de relleno. Pero también nosotros le podemos decir a través de este botoncito que está acá, si queremos una serie de relleno o copiar el patrón que tenemos ahí. ¿Sí? Dice aquí que también podemos crear series de números consecutivos o números que aumentan de una manera constante. Como por ejemplo, yo puedo poner 5 y 10 y arrastro y puedo tener la tabla del 5, por ejemplo. O 2 y 4 y puedo ir arrastrando y obtener una tabla con números divisibles entre 4, miren. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. El autocompletar los diferentes elementos usando esta herramienta de autorrellenar. ¿Sí? Vean, para que vean que no les miento, la teoría es bien cortita, miren. ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos a, les voy a permitir, permítanme por favor, les voy a mostrar. Es la número 13. ¿Sí? Permítanme, permítanme, oye, qué es eso, esa cosa. Aquí está. Sí, este, vamos a ver si tengo ejercicio, aquí está. Vamos a hacerse de ver. Ah, no, perdón. La sorpresa está. Vale, muy bien. Fíjense bien lo que vamos a ir, lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar por acá. Permítanme que, ay, esa cosa, no sabía que la tenía habilitada. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, sí, se ve. Ok. Sí, ahora sí. Muy bien. Vamos a empezar primero con lo que vimos hace un momento, que es los días de la semana, ¿verdad? Como les digo, o sea, podemos nosotros fácilmente venir y poner lunes. Miren, ponemos lunes. Vean, yo lo escribo, lo puedo escribir lunes. Vean, le doy enter y subo. Vean lo que sucede. Me voy a posicionar en este botoncito que está aquí. Sí, miren, y vean el estilo de la cruz o del puntero del mouse. ¿Cómo se pone el puntero del mouse? Una cruz más amplia y pequeña. Una cruz más pequeña y toda de color negro, miren. Sí. Entonces, le voy a dar un clic sostenido y vean lo que sucede cuando bajo. ¿Ya vieron esa etiqueta que apareció ahí? Sí, dice Marte. ¿Miren? Si yo necesito toda la semana, me regreso, me llego hasta aquí. Suelto y vean. Háganlo ustedes, por favor. En el caso de los que tenemos Excel en inglés, si lo hacemos de esa manera, se repite el lunes. ¿Será que lo hacemos en? ¿Y les aparece este botoncito? Sí, aparece. Vaya, denle clic acá. Y tiene que estar seleccionado el segundo. Serie de Rayan. Exacto. ¿Funcionó? Hoy ya no me aparece el, no me aparece ese cuadrito. Vuelvelo a hacer, ponga el lunes y arrastre nuevamente. A los demás, ¿ya les salió esa forma? No. Sí. Sí, a mí sí. Sí. Sí, a mí también. Se la morrona. En inglés me sale, o sea, tengo que poner lunes, martes, pero en inglés. Si no, no me aparece. Ah, así, así le da el, el, el. Ah, sí, es que por el idioma creo que le haría yo. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero aquí a mí no me va, no me va. ¿Dónde? Ok, vamos a ver. Ah, mira, y yo lo tengo en español. Les acabo de compartir al, al, al chat también. La única manera en la cual me lo da, me lo muestra. Ah, ok, pero si ya le funcionó en inglés, dices usted. Sí, en inglés, sí. Pero si no se lo hace en español, ¿no? Bien raro, pero yo tengo, yo lo tengo en español y yo lo puedo hacer en español y en inglés. Bien raro, bueno, algo bien me extraño, la verdad. Pero el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Ahora, vamos con los meses del año. Me imagino que va a tener que ser igual. Ya, 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 ya. Sí, vean, en este caso, pongo enero o januari. Y yo lo tengo en inglés, en español, miren. Miren. Me estoy durmiendo. El cafecito, el cafecito. ¿Ya hice el siguiente, Hazel? Sí, profe, ya lo hice. Ok, ok. Muy bien. Me dice, no sé, Miguel, si le funcionó. Sí, me funcionó, pero solamente en inglés. Ok, ahí habría que trabajar esto en, bueno, ahorita en un entorno en español, ¿verdad? Pero bueno, pero vean que sí funciona. Lo importante es que sí funcione. En una máquina en español le va a funcionar sin ningún problema. Ok. Vamos con este otro. Miren, el siguiente patrón. Yo aquí tengo el uno y el dos. Miren. Los selecciono y arrastro, miren. Y vean que me muestra hasta qué número voy a llegar, miren. Sí. Si yo no tuviera la opción de serie de relleno y le diera a copiar celda, miren lo que pasaría. Me pondría uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos y así sucesivamente, miren. Sí. Pero como le puse serie de relleno, miren. Sí. Estamos. Ok. Él lo puede repetir, fíjense que no vi cómo lo hizo. Igual. Mira, seleccionamos el uno y el dos que están en estas celdas. Mira, y arrastramos. ¿Ya lo pudieron hacer? Pero, profe, solo hasta el diez puede llegar. No, sí, mire, podemos llegar hasta el veinte si usted quiere, ¿Ve? Ahí depende de hasta donde usted arrastre. ¿Sí? De eso va a depender, ¿Sí? Miren, aquí tengo el del cinco y el del diez, miren. Hola, 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 Jessy. Una consultita, Tiche. Dígame. Y será que como recomendación, ¿Verdad? Porque está bien hacerlo en español, pero también darnos las mismas cosas para el inglés. Es porque no siempre vamos a tener el formato en español. Y la mayoría, no sé si me equivoco, trabajamos en inglés. Entonces, a la hora de estar haciendo fórmulas, nos cuesta más a los que tenemos siempre formato en inglés. Y si nos van a confirmar las dos maneras, sería lo más ideal, ¿Verdad? Para poder aprenderlo bien. Porque si estoy modificando las fórmulas y usted nos está enseñando solo en español, siento de que no vamos a aprender lo mismo que las personas que lo están ocupando en español. Se nos complica un poquito más. Bueno, en ese caso, sí me pone un poquito en conflicto, porque recuérdese que, bueno, yo en mi caso, estamos en El Salvador. Yo sé que manejamos, bueno, de dos a tres idiomas, pero nuestro idioma es el español, ¿Verdad? Entonces, los equipos, la mayor parte del tiempo están configurados en español, al menos que usted trabaje para una empresa, para un call center, para una empresa multinacional, etcétera, ¿Verdad? Entonces, yo trato la manera, ¿Verdad? Dentro de las posibilidades que yo tengo de brindarles a ustedes, como lo he hecho con las funciones anteriormente, de tratar de buscárselas en inglés, o decir, bueno, más o menos por dónde van en inglés, ¿Verdad? Pero si realmente, bueno, a mí no me dijeron, miro, usted va a dar un Excel en inglés, ¿Verdad? Entonces, ahí me la pone un poquito bien difícil, ¿Verdad? Pero yo estoy tratando la manera de adecuarlo a lo de ustedes, porque en teoría, digámoslo así, en teoría, deberíamos de estar en un equipo en español, ¿Sí? No sé si me doy a entender con, 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 con esto, ¿Verdad? Porque ahí se me sale de las manos, porque imagínese que alguien aquí estuviera con una máquina en francés, por ejemplo, o en italiano, entonces, no puedo yo, al menos que me digan, mire, va a atender de todo, de todo clase de idioma. Entonces, además de ser un técnico en, en, en ofimática, tendría que ser un bilingüe o un experto en varios idiomas. Entonces, sí, ahí me lo pone un poquito complicado, ¿Verdad? Ahora, lo que sí podemos hacer, ¿Verdad? Con acceso a internet, podemos ahí fácilmente, mire, este, no me sale la función en, como yo tengo en inglés, entonces busquemos en inglés, ¿Verdad? Y así es como he hecho anteriormente, José Miguel se recordará con el, con el random, run between, ¿Verdad? Que no la, no le hallábamos al principio, y Hazel decía, ¿Verdad? Por ahí nos ayudó Ronald también. O sea, aquí es una cuestión colaborativa, ¿Sí? Es cierto, estoy, eh, dando la clase yo prácticamente, pero, o sea, esta es una cuestión de compartir. Si a Hazel supiera, por ejemplo, una función en inglés, y la vemos en clase, mire, profe, yo sé cómo se dice en inglés, va, entonces, es un aporte, ¿Verdad? Pero aquí, como les digo, no es una cuestión netamente que, ah, que yo les voy a decir, miren, este, todo lo van a saber, lo, lo van a salir, salir, perdón, aprendiendo acá. Ah, por eso les decía, no sé si se recuerdan al inicio, sería bueno, les dije yo, que hubiese un excel, un, un curso pre, a estos, donde nos enseñaran las temáticas en inglés, ¿Verdad? Pero sí, ahí, ahí sí me pone un poquito en complicado, complicado. José Miguel iba a decir algo, perdón. Sí, no, quizás, eh, el, el hecho, quizás, a lo que Jessy se refiere, eh, sí, trabajamos para una empresa, eh, multinacional, prácticamente, eh, quizás, nuestras, nuestras PCs están, eh, configuradas con el Excel, el Microsoft, prácticamente, está todo en inglés, eh, y principalmente, quizás, eh, Jessy se refiere, digamos, a que, en caso tengamos, eh, la duda, así como usted lo manifiesta, eh, prácticamente, nosotros, hacer la consulta, pues, y, y tratar la manera de clarearla, en, en el momento, ¿Verdad? Entonces, para, para no quedarnos en, en el limbo, eh, porque sí, créame de que, se nos ha dificultado un poco, y tratamos la manera de ponernos, de ponernos, este, ¿Cómo que dice? Eh, se dice prácticamente el hilo con todo el equipo, ¿Verdad? Entonces, ahorita nos están mandando una, una captura, eh, vamos a ver si nos lo permite poder configurarnos a español, y si no, pues, seguiremos. Eh. No, y, como le digo, si hay alguna fórmula, alguna función que necesitemos en inglés, pues, aquí tengo mi, mi otro, mi teléfono, abrimos una pestaña y lo buscamos. Ok, muchas gracias. Acuérdense que, como le, le vuelvo a repetir, ¿Verdad? A, a, eh, yo tengo entendido, a mí no me dijeron cuando iba a dar clase, mire, usted va a dar dos idiomas, ¿Verdad? Va a dar, iba a dar inglés. Sí. Y español, iba a dar, iba a dar Excel. No, 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 o sea, este, por eso, ¿Verdad? Pero yo me estoy tratando de adecuar a las necesidades de ustedes. Ok. Porque así lo hicimos, Ronald, ¿Verdad? En el caso de usted que también tiene la máquina, eh, o el Excel en inglés, ¿Verdad? Y sí, eso es lo que, terminando lo que decía, eh, José Miguel, yo les iba a decir, que ustedes pueden bajar el paquete en español, ¿Sí? Y pueden jugar con los dos idiomas. Aquí está en la, donde, donde activábamos la herramienta formulario, ¿Se recuerdan? Aquí está la opción de idioma. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es buscar el idioma e instalárselo en la máquina, para que después estén jugando con inglés y con español, ¿Verdad? Ok. Estamos. Lo que puedo hacer es, eh, buscar un, un par de video tutoriales y se los mando al grupo para que ustedes lo puedan intentar, ¿Verdad? Ok. De acuerdo. Muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, sigamos. Acá tenemos el cinco y el diez, vean, y si arrastramos la selección, obviamente nos va a ir dando múltiplos de cinco, miren, vean, vuelvo y repito, si le damos clic a este botón y le damos copiar celdas, nos copia el mismo patrón de las dos celdas, ¿Verdad? Y si volvemos a darle serie de relleno, prácticamente nos está dando la tabla del cinco, ¿Verdad? Lo mismo acá con el dos y cuatro. Ahí con todos los patrones funciona, miren, ¿Estamos? Yo lo intenté con el uno y me dio solo unos. Correcto. Si solo puso uno y lo arrastró, sí, aquí prácticamente la serie es copiar celdas. Pero si le cambiamos a serie de relleno, miren. Ok. Sí. Ok. Y por eso les digo, con uno o con dos datos, decía la teoría, que lo podíamos hacer. Miren, una cuestión, algo muy interesante que sucede también con los días de la semana y los meses, es que yo puedo poner, por ejemplo, Loon. Miren. Y poner un punto. Miren esto. Si lo arrastro, lo ha, lo, como que lo hace contractado. Lo pueden intentar hacer con Mon. Miren. Sí. Miren. Funciona. Y en enero, N. Miren. Miren. También lo puede hacer con N en enero. Y aquí sería Jan en inglés. Miren. Una consulta, profe. Claro, porque me surgió una idea. ¿Cree que podría ir usted a la interfaz de cambio de idioma? Sí. Quiero chequear algo, nada más. Disculpe. Disculpe, opciones, le vamos a cobrar. No me preocupes. Ah, no se parará. Y digo, miren. Ah, pues no, pues no. No, es que pensé por un momento que si se tenían los dos idiomas, ahí es donde como que Excel automáticamente daba por hecho que, o sea, pensé que usted tenía ese tema, los dos idiomas, español, inglés, sin querer. Y por eso es que le entendía el inglés también, pero algo de ver, ya voy a buscar bien. No, lo que sucede es que sí tengo este elemento que dice hacer coincidir con Microsoft Windows en español y tengo como este como idioma español preferido. Entonces, como la licencia que tiene es una licencia para 365, ahí es donde me surge, porque el 365 ya es un Office global. Y llámoslo así. Entonces, él se va a sentar o se va a sentar dependiendo de las necesidades del usuario. Sí, entienden, se va a acoplar. Ok. Entonces, aquí lo que ustedes tendrían que hacer sería agregar el idioma. Miren, por ejemplo, vamos a ver el inglés. Inglés. Aquí está. Y le damos instalar. Miren, estamos preparando la instalación de nuevo. Después de hacer clic en aceptar, comenzaremos a descargar e instalar el idioma en segundo plano. ¿Vean? Sí. Y ustedes no lo ven, pero por aquí me apareció una ventanita que dice comprobándose si hay alguna actualización. Vean, y me va a empezar a buscar el, el elemento del idioma inglés. ¿Sí? Cuando este ya haya terminado de hacer la descarga, quiero ver si se las puedo mostrar. Acá está, ¿Vean? Cuando haya terminado, entonces, usted lo que va a hacer es que le va a dar clic a agregar como preferido. ¿Sí? Y le va a dar aceptar. Esto en el caso de yo, que me estoy migrando a inglés. ¿Sí? En cambio, ustedes tendrían que ser a español. ¿Sí? Agregar idioma. La ventanita que me apareció. Y luego ustedes, en su caso, el de español. ¿Sí? Chivísimo, chivísimo. Y algo muy interesante. Por ahí me preguntaba, Miri, ¿Por qué a mí me sale la coma y el punto? A ver dónde está esto. ¿Sí? Aquí está, miren, en avanzadas. Aquí está el separador de decimal, punto, y el separador de miles en coma, miren. ¿Sí? Cuando esté el número en miles, así se va a ver, miren. Pero si yo le pongo la coma aquí y el punto acá. Si le doy a aceptar, se va a hacer el cambio. ¿Sí? Por aquí me está descargando ya el idioma inglés, miren. ¿Sí? Estamos. Entonces pueden intentar instalar el idioma en español, ¿Verdad? Estamos. Cristian, ¿Qué anda haciendo por acá en mi máquina? Nada. Se me metió, lo siento. Ok, ok, muy bien. Bueno, preguntas con los días de la semana, los meses del año y las numeraciones. ¿Podríamos decir que estamos bien ahí? Sí, estamos bien. Vaya, muy bien. Vamos entonces a hacer una práctica para que ustedes vean, ¿Verdad? Como les digo, hay algunas cosas en donde nosotros las vamos a, ¿A qué? A, a, a trabajar, digámoslo así. Creo que tenemos suficiente tiempo ahorita. Permítanme un momento y les mando la captura con la información. ¿Pudieron? Permítanme un momento. Permítanme un momento. Permítanme un momento. ¿Pudieron? Muy bien. Vaya, fíjense bien. También le voy a compartir la, le voy a mandar la screenshot en este momento. Ok, y se las comparto por acá. Gracias. Vale, entonces vamos a, les voy a dar unos minutitos, por favor, quiero que pongan, hagan esta tablita, miren, le voy a quitar esto para que lo vean ustedes así, y quiero que le dejen estos espacios, ¿sí? Voy a borrar todo esto, quizá, ¿sí? Hagan esta tabla, por favor, yo les mandé una captura, porque así es como va a quedar, ¿sí? Hazel, permítame, Hazel, porque no tengo acceso al WhatsApp, alguien que lo comparta en el grupo, por favor. Vaya, empecemos a crear este documento, por favor, dejen estas columnas en blanco, porque si ustedes se fijan, lo que vamos a hacer es esto que está aquí, miren. Ah, ya la había borrado, perdón, perdón, ¿sí? Pero, eh, quiero que lo dejen así, vean. Por favor. Y estos datos son treinta mil, y estos son los salarios, los salarios son arriba de cuatrocientos cincuenta. ¿Sí? Vaya, empecemos a trabajar, ¿verdad? Y el que vaya terminando, me va avisando, por favor. ¿Sí? Ya lo compartieron en el grupo, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Los que tienen en el Office, el Excel en inglés, lo están intentando descargar el plugin, ¿lo vieron por ahí, Ronald? Fíjese que yo no tengo problema con el idioma, no quiero, o sea, me puedo acostumbrar al inglés sin ningún problema, entonces así lo dejé. Yo voy a buscar las, las, ¿cómo se llama? Las fórmulas en inglés sin problema. No tengo problema con el idioma. Ah, bueno. No, no, yo preguntaba por si, por cualquier cosa. Ah, no, yo porque, no sé, entonces estoy bien, pero gracias, gracias, no sé los demás. De igual manera, este, no me permite descargarlo, pero igual, como dice Ronald, vamos a tratar la manera de acoplarnos al idioma inglés. En el otro módulo vamos a ver unas cuantas funciones y ahí sí vamos a necesitar, ¿verdad? Voy a, voy a, voy a intentar prepararme un poquito con las, con las sintaxis en inglés y en español, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Eh, para evitar ahí, ¿verdad? Que, que no se vaya a entender una o solo se entienda la de español, no hay ningún problema. Bueno, eh, continuemos ahí con esto. Me avisan, por favor. Ay, eso acá. No, 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 no. Sí, eso. Ok. 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 Muy bien, aquí en esto, excelente, Iván. Vamos a, así como la tengo, como tengo yo la tablita, ¿verdad? Vamos a hacer, como les digo, para que ustedes vean que sí, ¿verdad? Que no es una, no es broma de que sí funciona. O sea, sí se ocupan. Veamos, ¿verdad? Soy ya, sí, ahí estamos. Sí, sí, ahí estamos. Sí, ahí estamos. unas unas cuestiones mira aquí cómo está ah bien mal bien mal ahorita ok porque va a llover más tarde ahí estamos Iván excelente ahí lo que si no le veo es el título de ventas no sé si soy yo o no veo para mí ok ok hoy sí ya lo veo excelente ah ya se adelantó con el con el con los números ¿verdad? está bien no hay problema tenemos dos acá que ya finalizaron será una consulta arriba donde puso este ventas como hizo para que quedara exactamente ahí en medio ah esto creo que está lo tiene así ¿verdad que sí? ah no ¿Hola? sí correcto así lo tengo entonces va a seleccionar y le da a combinar y central está bueno, está bueno, está bueno, está bueno está bueno, está bueno, está bueno, está bueno mantengamos el micrófono apagado para no interferir entonces va a seleccionando el micrófono apagado para no interferir muy bien José Miguel de ambos muy bien, excelente muy bien uno, dos, tres, cuatro ¿los demás por dónde van? Laura, Ronald rellenando la tabla ok, Geisa ya, listo ok, yo vi que la estaba rellenando ojalá que sea con pollitos bueno con pollitos porque ya se hambre ah, muy bien desde el móvil lo está haciendo Cristian sí, profe del móvil ok José Miguel José Miguel bueno veamos por ahí fíjense que por ahí encontré una cosita una cosita por ahí bastante interesante para llenar para llenar digamos nombres y apellidos de forma aleatoria a través de un código de programación con macros y está bastante interesante para no estarlo escribiendo uno entonces programa el código con diez nombres y diez apellidos y él los pone aleatoriamente en las columnas imagínense todo eso lo vamos a estar viendo en un curso próximamente que va a estar aquí con inglés corporativo ¿verdad? que es macros y VBA que es un lenguaje es el lenguaje de programación que se ocupa para Excel Word y PowerPoint y todos los paquetes de Office ¿sí? bueno muy bien para los que ya vayan terminando por ahí ¿verdad? se van complementando ¿vean? aquí ya por ahí algunos ya lo hicieron ponen uno y dos miren y complementan ¿vean? arrastran ¿vean? ¿sí? estos dos códigos que pusieron ahí también arrastrenlos miren ¿vean? ¿sí? y aquí solamente voy a poner enero miren y voy a arrastrar miren ¿sí? ¿qué les parece? eso en lugar de estarlo digitando ustedes fácilmente lo pueden lo pueden hacer como lo acabo de hacer ¿sí? ¿sí? muy bien vamos a hacer el total de ventas pónganme atención y si alguien se queda me pregunta yo le pongo la fórmula o la función que ocupamos ahí miren aquí en total de ventas voy a poner igual suma miren y voy a seleccionar desde enero hasta junio miren miren y cierro paréntesis miren igual suma desde G29 hasta L29 porque yo ahí estoy ¿vean? G29 hasta L29 miren ¿sí? me avisan creo que lo repite porfa lo voy a repetir igual escribo suma paréntesis y doy clic desde la celda que está debajo de enero hasta la celda que está por debajo de junio sin soltar el mouse un clic mira o lo puedo hacer así como aparece acá escribiendo desde G29 dos puntos L29 miren ok y le damos enter miren y esto es dinero le vamos a poner contabilidad ¿vean? ¿sí? todo esto todo todo es dinero miren a excepción de este que es porcentaje miren le vamos a cambiar aquí contabilidad miren ¿sí? y a esto de un solo le vamos a poner ¿qué formato qué? ¿qué formato es? numérico no porcentaje porcentaje le damos un clic acá ¿sí? muy bien esto lo voy a arrastrar hasta acá para que todas tengan la suma de todas sus ventas ¿sí? ahora el porcentaje ¿sí? que le vamos a dar es del quince por ciento miren todos van a tener el quince por ciento ¿ok? y la renta ¿de dónde la sacamos? ¿quién sabe? el sueldo el diez por ciento exacto miren igual vamos al sueldo y lo multiplicamos por el diez por ciento miren y aquí arrastramos para obtener todos los valores miren y aquí vamos con el sueldo neto rápido al sueldo vamos a retroceder aquí le vamos a sumar fíjense bien le vamos a sumar vamos a abrir un paréntesis el total de ventas sí por el valor del porcentaje que le vamos a pagar y le vamos a descontar la renta se ve cómo se hizo el sueldo neto sí vamos a dar y ahí solo enter y ahí solo le damos enter y aquí arrastramos pero como me hacen falta estas ventas jose miguel sabe cómo las vamos a rellenar jose miguel con qué función hola tiene apagado el micrófono creí con el que estábamos ocupando anteriormente ¿cuál era? con el formulario con el formulario podría ser pero bien como no me quiero complicar ahorita con run between que es igual a aleatorio y las ventas van a rondar los cuatro mil con uno y su cuenta hasta los siete mil que son de logística si ya digo que de logística déjenme logística ya no se me pertenece ¿dónde por mí no escuché? perdón no se escuché ah ok lo voy a hacer así como lo voy a llevar a los cuantos pero voy a decir que mantengan los los micrófonos apagados para me interperir dije desde el cuatro mil uno punto cinco hasta el siete mil novecientos noventa nueve punto noventa y nueve hola cristian no me escucha no se escucha acá de tijer ok y los demás me escuchan algo suave pero que raro si estoy no estoy teniendo ningún problema ahorita bueno esto lo arrastramos miren hasta abajo y luego lo arrastramos hacia la derecha vean ah permítanme aquí la hemos regado lo siento miren porque le va a salir de seiscientos cincuenta y nueve un pago de seis mil quinientos cuarenta no 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 perdón ahí hay un error hagamos hagamos el cambio por favor este es este valor que es el total de ventas se tiene que dividir se tiene que dividir entre seis entonces vamos a agregar otro paréntesis perdón porque si no es mucho dinero miren ahora sí vean vamos a sacarle el promedio a este valor m veintinueve entre seis porque es enero hasta junio y lo multiplicamos por n veintinueve que es el quince por ciento y le restamos en la renta así era miren sí y para que no se vayan a estar moviendo ¿cómo hacemos? copiamos y pegamos valores vean miren y ya no hay fórmula solo número miren sí hola diga a mí en la de enero me da cinco mil doscientos ochenta y tres no importa no importa no importa ok no importa como es aleatorio no nos van a dar los mismos valores solamente que tienen que tener las mismas fórmulas sí la fórmula del sueldo neto creo que la puedo poner por favor ahorita mismo mira fíjese le da risa me la doy un ratito por favor ahí está bien sí ahí se ve ahorita lo hago un ratito un ratito díctor disculpe yo me perdí en los números que puso de enero a junio se los inventó sí aleatoriamente ambas ya sí se acuerda de la esas ustedes es con rant between creo que era sí sí algo así creo que es bet twin con eso ustedes van a generar un número entre yo les puse aquí se recuerda Jonathan cuál era el margen desde el cuatro mil uno punto noventa y nueve hasta el siete mil novecientos noventa y nueve punto noventa y nueve ¿sí? eso es lo que va a ir adentro de round between y para que no se le estén moviendo las cantidades Jessy mira la selecciona les da copiar y encima de ella misma le vuelve a dar clic derecho y le da pegar pero valores y va a desaparecer la fórmula y solo va a quedar el número mira ok ok vinicio ya no habló está por ahí todavía algunos han quitado la cámara sí profe por aquí estoy completando ah no no tenga pena Jessy ay vinicio ya tenía días desde que no lo oía yo dije yo que estaba ausente no hombre aquí estoy ok excelente estamos Christian Christian ah ok no se preocupe Christian que sé que lo está haciendo desde el teléfono le cuesta un poquito más ¿verdad? y aquí ya va a empezar a llover ya va ya va a empezar la llovedera pero ya casi estamos terminando la clase también hoy sí ya es tú ¿hoy sí? sí ok excelente Balmore ¿cómo vamos? ¿se nos ha quedado? aquí voy avanzando aquí voy avanzando vaya vaya no me voy a ir muy lejos ¿le funcionó Jessy? el rellenado de enero hasta junio en eso estoy ok ok veamos veamos ay con un sueldito así ¿verdad? pero esas ventas son matadas estas de más de seis mil dólares la meta semestral es de treinta mil y vean muchos llegaron hasta se pasaron algunos ¿ve? aquí con el compañero José Miguel miren la meta era treinta mil ¿verdad? y algunas de estas tablas se van a acordar cuando estemos en Excel intermedio porque vamos a ocupar algunas de estas con esta específicamente para poder programar de acuerdo a la a la meta a la a la si a la venta total perdón si se le da el quince por ciento o se le da menos porcentaje pero eso lo vamos a ver en Excel intermedio ok estamos preguntas chicos hasta acá estamos señor Iván tiene que ser doble paréntesis ah bueno sí perdieron aquí siguen ganando ah pues no he dicho nada Iván ok si yo le puse porque le puse doble ah porque yo estaba multiplicando sí y ahí estamos preguntas chicos con lo que hemos visto para que ustedes vean que sí podemos aplicar verdad los la serie de relleno para agilizar la creación de los documentos o de los libros en este caso de Excel miren estamos muy bien hay alguna pregunta alguna duda al respecto de de la de lo que hemos visto ¿cuántas tareas? ¿cuántas tareas? ah vaya Juan en el caso suyo hay que revisar los laboratorios de la semana uno y dos porque no ha llegado al ochenta por ciento todavía tiene que llegar al ochenta por ciento en cada laboratorio vaya por revisar y se los mando otro rato sí solo me dice si los si lo que los hizo para yo revisar las notas yo es que yo me acuerdo que los hice en los laboratorios esos sí pero tiene que percatarse que hay que los haya aprobado porque el hecho de hacerlos puede ser que se vayan una dos o tres preguntas equivocadas y hay que volverlos a hacer así es voy a voy a ver ahí ok muy bien entonces nos quedamos hasta acá verdad eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su participación y sobre todo la asistencia ya les voy a mandar el formulario de la asistencia y nos vemos hasta el próximo lunes así que descanse muchas gracias bendiga a todos y a todas buenas noches gracias buenas noches